Los derechos humanos con una forma y actitud evidentemente contestataria decidimos denunciar ese tipo de muertes en los noventas lo cual a nosotros nos costó una terrible persecución denunciamos que estábamos contra la impunidad y la rabia y el desencanto y el desenfado como un país tan rico se desangraba la misma realidad en toda América Latina, la misma realidad en el alto la misma realidad en la paz, la misma realidad en todo lugar basados en un régimen fascista y autoritario por eso este es un canto valiente, un canto de libertad, un grito de protesta un grito de alegría también, porque podemos decir cara a cara que no nos hemos rendido y seguimos siendo consecuentes porque somos parte del cambio, porque somos parte que nunca vamos a claudicar grito de miseria, no a la impunidad vano ¡Los en un pequeño lugar! ¡Sant described a Cironi! ¡Var favorite a Cironi Terriers! ¡Los en un pequeño lugar! ¡azuje a la ingenuidad queCTice está adormena entre ellos y quienes tienen vuelos! ¡Inveniente! ¡Vamos, mierda! ¡Hemos impugnado! ¡Unicaduro y el sol! ¡Que vio a la pala para todos mí, escucho! ¡Meguita, porcata y callada! ¡Mantate con el caldo! ¡Mantate a los penales! ¡Que me cuesta paulacidad, María! ¡La caltuta no te olvida! ¡La caltuta no te olvida, mierda! ¡No, no, no, no hay punidad! ¡No, 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 no, no hay punidad! ¡Listos destinos, estudiantes que están parecinos! ¡Es una impunidad! ¡Una guerra! ¡Una guerra! ¡Una guerra! ¡Patria libre o muerte! ¡Patria libre o muerte! ¡Patria libre o muerte! ¡Gracias!